Mi mamá siempre me dice que soy un milagro, porque tuvo que vencer muchos obstáculos para poder tenerme. La presión de su entorno, porque acababa de tener un hijo y quedó embarazada de mí. La precariedad en la que vivía y la incertidumbre la llevaron a dudar de si tenerme o no. Sin embargo, yo siento que Dios le dijo, si ten a tu hija, mujer di si a la vida. Y aquí estoy, para dar mi testimonio. Hace tres años atrás, me diagnosticaron un mioma en mi útero. Y los médicos me decían que sacara de mí la idea de que iba a ser madre, porque no podían ver el útero en los exámenes. Así pasó mi noviazgo y mi primer año de matrimonio. Tuvimos que vivir junto este proceso de incertidumbre, pero igualmente apoyados en Dios, sabiendo que Él tenía la última palabra. Y la tuvo, porque pude conservar mi útero. Y seis meses después de ser operada, quedé embarazada. Fui gestando la vida en mí. Con la esperanza de que iba a poder tener a ese hijo en mis brazos. Y es así, como hace un año atrás, nació Clara. Y cinco minutos después, nació Laura. Y nuestras vidas cambiaron por completo. Porque hoy día somos testigos, cada día, del milagro de Dios en nuestras vidas. Porque sabemos y tenemos la certeza de que es Dios quien da la vida y la da en abundancia. Después de vivir un tiempo de amargura, por decirlo así, hoy día veo que es Dios el que provoca en mí el poder decir esto, de que yo soy, como mujer, un puente entre Dios y la vida. ¡Suscríbete al canal!